¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Dilumination! Brad roba al mayor diamante del mundo. ¿Cómo ha podido dejar que Baras cazar Brad se escape? ¡Está despedido! Es genial para chucharlo. Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tienes trabajo, vendo mis juguetes para ayudar. ¿Disculpe? Oiga, ¿me ayuda? Por supuesto. Bien, como le decía yo... ¡Hasta luego! ¿Otra vez aquí? En serio, tengo que hablar con usted en nombre de su hermano gemelo... ¿Qué? ¿Hermano gemelo? ¿Hermano gemelo? ¿Gemelo? Voy a conocer a mi hermano... ¡Hermano! ¿Quién no va a querer a este chico? ¡Miradle! ¡Pero con pelo estaría mejor! ¿Veis qué carapone? ¡Ay, cómo se enfada! ¡Y tú debes ser su hermosa esposa! ¡Hermosa! ¡Ay, para, adulador! ¡Esta casa es alucinante! ¡No está mal! ¡Aunque a mí no me van mucho las cosas materiales! ¡Reconócelo, gurú! ¡Llevas la villanía en la sangre! ¡Se grúa de tetas! ¡Listo para continuar la tradición familiar tú y yo! No, es que he dejado esa vida atrás. ¡Solo un golpe más! ¡Allá voy! ¡Ay, parezco mermelada! ¡Que me pincho el traje! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Esto no significa que volvamos a ser villanos! ¡Luca! ¡Bueno! ¡Piñuf! ¡Bueno! ¡Piñuf! ¡Bueno! ¡Piñuf! ¡No le piñuf! ¡ helping juntos! ¡Lo entonces estoy aquí! ¡Piñuf! ¡潰úst para salvar ti! ¡Señor ya sobre markers! ¡Me permiten! ¡Esto no significa edilirla! Si te la narraba más o .. ... ...